Por día prácticamente estamos recibiendo consultas de casos febriles en la urgencia, prácticamente 550 a 600 pacientes, muchos son de la ciudad de Limpio o zonas aledañas. Estas son las cifras que maneja el Ministerio de Salud de casos atendidos solamente en la ciudad de Limpio por sospechas de dengue. La alarmante situación ha provocado la reacción, aunque tardía, de las autoridades, a pesar de que hablan de una planificación anticipada. Hemos contratado ocasionalmente estos tres meses casi más de 30 funcionarios para el Hospital de Limpio, entre médicos, enfermeras y personal de apoyo. Y las vacaciones están suspendidas, desde el primero de febrero las vacaciones están suspendidas para los que van a salir en el mes de febrero. Ahora los médicos que están todavía de vacaciones y cumplen a mitad de febrero, ya que ellos tienen todavía la cobertura de vacaciones prevista ya en años anteriores, ellos van a continuar, pero una vez que terminen deberán presentarse. Además de eso, este viernes fue lanzado un operativo de mingas ambientales que recorrerá los barrios de la ciudad, empezando por las zonas más complicadas, como el barrio Villa Madrid, y continuando por otros como Isla Aranda y Salado, para alcanzar a los menos afectados.